Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Ahora mismo tengo dos ordenadores HP y os quería dar algunos consejos para reducir el ruido de estos ordenadores. Tengo uno gaming y otro que no lo es, que es más bien básico. El primer consejo es obvio, simplemente limpiar la entrada y salida del aire, así se mejora la refrigeración. El segundo consejo sería actualizar los drivers. Actualmente los drivers se bajan de forma automática cuando actualizamos Windows. Lo vemos rápido por si no sabes cómo es, simplemente en el logo de Windows hacemos clic derecho, luego clic izquierdo en configuración. Vamos a Windows Usted, y aquí os hará instalar actualizaciones o algo así. Ahora os digo también, si habéis notado que ha habido un cambio en el sonido de los ventiladores con alguna actualización de Windows, en ese caso yo lo que recomiendo es ir a soporte de la página web de la marca de vuestro dispositivo y que os bajéis de ahí los drivers de vuestro modelo en concreto, desde la página oficial. Eso me solucionó el ruido de ventilación en mi portátil HP Gaming. Otra cosa que funciona es ir a inicio, botón derecho, clic izquierdo en configuración, ir a sistema, ir a energía y batería, luego modo de energía, escoger equilibrada o mayor eficacia energética. Esto es, reducimos un poco el rendimiento. En la mayoría de los casos no notarás ni que el rendimiento ha bajado y estás gastando menos energía en tu casa. En el caso de que no te dejes cambiar a otro modo de energía, simplemente busca panel de control. Ve a sistema de seguridad, luego a opciones de energía, desde aquí tienes que cambiar el plan A, equilibrado. Ya que estamos aquí podemos ver otra cosa más, que es ir a cambiar la configuración del plan, vale, aquí, cambia configuración del plan, luego cambiar la configuración avanzada de energía, clic izquierdo, y aquí el cambiar la administración de energía del procesador, concretamente el estado máximo y colocar 95 en lugar del 100%, tanto con batería como con corriente externa. A mí ya con 95 se me escucha menos, no se lo olviden de darle a aplicar y luego ajusta. Esto ya lo he comentado en otros vídeos, tengo que decir que en un HP me funciona y en el otro no. Espero que en vuestro caso sí funcione, o por lo menos a la mayoría de las. Si tenéis un HP podéis hacer otra cosa más, podéis venir a esta página a descargar este software de HP oficial, dejaré el enlace en la descripción del vídeo, se le da a install y comienza la instalación. Igual tenéis que aceptar algún paso más, pero fácil. Y tendré esta aplicación, HP Command Center, donde podéis establecer el modo silencioso, o incluso este de cómodo, con el símbolo de frío, puede que ayude también a que no suene tanto esos ventiladores. Dejaré el enlace de esta aplicación en la descripción del vídeo. Igual también la podéis encontrar en la Microsoft Store, pero por si no la encuentran, os dejo el enlace directo a la misma. Nada más, a ver si me podéis apoyar con un me gusta, puesto que es todo lo que me voy a llevar. Que no estoy monitorizando el vídeo, no gano nada con YouTube de momento. Que tengan un buen día.